Bueno, muy bien, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Abrimos la página deportiva y hablamos de la actividad deportiva mecánica, teniendo en cuenta que comenzó justamente esta tarde la tercera fecha del Campeonato Argentino de Rally Rai. Y hay uno de los enrafalinos que está participando, conocido nuestro, Martín Franco, en la categoría M2, hablamos de motos. Y justamente tenemos contacto vía Zoom, y le damos, por supuesto, la bienvenida. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te va? Hola, Mario, ¿cómo va? Bueno, buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bueno, muy bien, creo que todavía con algo de tierra, teniendo en cuenta que si bien fue corto el prólogo, pero bueno, allí hubo que ir empezando a acomodarse, ¿no? Sí, sí, la verdad, bueno, como bien decís, fue un prólogo bastante corto, que en realidad más que nada son clasificatorios, ¿sí? Son para, bueno, extender un poco, aflojar un poco, y bueno, ya mañana entramos en competencia firme, nos da obviamente la clasificación. Así que, un poco contradictorio, estábamos hablando recién con los muchachos acá, que fue corto, pero duro. Siempre San Juan nos tiene acostumbrados a esos terrenos, muchos fefés, estamos en la zona de la de Punta Correa, mucha arena, así que, corto, pero la verdad, bastante complejo, duro. Bueno. Sí, Martín, estaba viendo el programa, mañana arranca, bueno, la primera etapa, que se especula que va a ser muy, pero muy dura, como estás precisando con este pequeño prólogo que te hizo hoy, ¿no? Sí, mira, la verdad que sí, recién estábamos justamente charlando este tema, más yo que vengo, bueno, con una moto prácticamente nueva, la primera vez que me subí a una 450, y la verdad que es un terreno bastante complejo, ¿sí? Mañana tenemos lo que es la zona de las dunas, ¿sí? Mucho, mucho, mucho fefés hay, y, bueno, va a ser una etapa de 300, 320 kilómetros, si no mal recuerdo, y, bueno, la verdad que, como te vuelvo a decir, San Juan nos tiene acostumbrado a una complejidad de terreno siempre bastante amplio. Así que, pero bueno, estuvo bueno hoy, más que nada, para ir probando un poco la moto, la verdad que, bueno, estamos acostumbrando un poco a la fuerza, por llamarlo de alguna forma, pero, pero bueno, bien lindo, disfrutando, como siempre. Así que, bueno, nada, tranquilo. Bueno, venís de cumplir una excelente tarea, estuvimos justamente en los estudios de Noticiero Andino, en lo que fue, bueno, la doble jornada del SAR, del Sudamérica en Rally Race, y, bueno, y ahora en esta competencia en San Juan, ¿y cuáles son los objetivos marcados para esta temporada 2022, Martín? Ya creo que hemos tenido varias oportunidades, lo hemos ido charlando, esto prácticamente es ir paso a paso, ¿sí? Esta actividad, por ahí son un poco, muy, muy bastante complejas, ¿sí? Estos tipos de carreras. En este caso, bueno, yo me estoy adaptando a una moto nueva, prácticamente, si bien los terrenos son conocidos, por llamarlo de alguna forma, son terrenos muy arenosos, como nosotros tenemos en San Rafael, pero, bueno, la idea es ir haciendo un poco de adaptación, digamos, y ver para lo que viene. Bueno, estoy viendo también que hay otro San Rafalino, también participando en esta categoría, en la tuya, la M2, que es Silvio Minuto, ¿no? que está debutando precisamente en esta categoría, Silvio. Sí, Silvio me lo traje, viajó conmigo, así que, bueno, viajamos juntos, está incursionando él también, así que, bueno, fue su primer carrera, recién justamente, bueno, llegó hace un ratito, estuvimos charlando, me dijo que se había sentido muy bien, muy, muy cómodo, que le había gustado, lo más importante, y, bueno, nada, uno por ahí con la pequeña experiencia que tiene, nada, que lo disfrute, bueno, primero que le dije que lo disfrute, porque son carreras por ahí muy largas, nosotros venimos de carreras totalmente diferentes, acostumbrado a lo que es el enduro, son por ahí carreras mucho más cortas, más explosivas, acá son otro tipo de competición, así que, bueno, nada, principalmente que lo vaya disfrutando y que vaya conociendo bien cómo es este sistema de carrera, ¿no? Sí, totalmente diferente, pero Silvio, un viejo zorro del enduro, como bien lo decís, Martín. Muy, muy viejo zorro, diría, nada, un gran, hemos estado haciendo un par de entrenamientos, hemos estado entrenando a punto, la verdad que, bueno, te das cuenta que una persona que tiene conocimiento, ¿sí?, de todo, ¿no?, prácticamente de lo que es andar, sino de mecánica, también se desenvuelve bastante bien, que es fundamental en este tipo de competencia, y se lo ve una persona muy, muy, muy tranquila y muy decidida con lo que quiere, hacia donde quiere llegar. Bueno, Martín, te deseamos lo mejor, no te queremos demorar mucho, teniendo en cuenta que ya dentro de poco se viene la largada simbólica, la rampa de salida, donde, bueno, todo el público presente va a poder allí observar a los pilotos en las distintas categorías, así que, Martín, para vos y, por supuesto, para Silvio, lo mejor, vamos a estar seguramente en contacto. Bueno, bueno, gracias, Mario, muchísimas gracias por la comunicación, te mando un fuerte abrazo, y, bueno, muchas gracias por estar siempre predispuesto y atento, ¿sí?, un abrazo grande para todos. Mucha suerte, Martín. Gracias, gracias, gracias. Bueno, muy bien, ahí tuvimos contacto, Vía Azul, en San Juan, directamente, está ahora, justamente, todo esto aconteciendo, tercera fecha del campeonato argentino de Rally Rally, participando los mejores especialistas, tanto en vehículos, en cuatricículos y demás, así que lo mejor para estos dos zonafalinos, Martín Franco y Silvio Minuto.